Diez concejales y dos exconcejales de Río Negro fueron citados en la mañana de este lunes 23 de julio por el Juzgado Segundo Penal Municipal a una audiencia de formulación de imputación, en la cual se les notificó el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía sobre la posible comisión de conductas de delitos por parte de los corporados. En la audiencia se les dio a conocer los hechos que generaron el inicio de la investigación, misma que está relacionada con la polémica elección del personero de Río Negro para el periodo 2016-2019. La Fiscalía inició esas investigaciones y decidió citar a los concejales porque considera que posiblemente han incurrido en unas conductas delictivas. Esa imputación se hizo hoy por la posible comisión de los delitos de prevaricato por acción para algunos de los concejales y la realización de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los concejales aceptó los cargos que les fueron formulados. El juez hizo énfasis en que, no obstante la investigación de la Fiscalía, cada uno de los implicados gozan del derecho de presunción de inocencia, por lo que, según él, deben ser tratados como inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. En este momento gozan de un derecho muy importante y un principio, que es el principio de la presunción de inocencia y, por lo tanto, deben ser tratados como personas inocentes por cualquier persona del común y por cualquier medio de comunicación. Y nosotros, los funcionarios públicos, debemos garantizar ese derecho porque es un derecho constitucional de cualquier persona. La etapa de investigación se cerrará solo si la Fiscalía encuentra méritos suficientes para acusar a los concejales, ante lo cual se iniciaría formalmente el juicio que, además, terminaría con una audiencia de juicio público y oral en la que un juez de conocimiento decide si son responsables o no. Por lo pronto, los concejales de Río Negro gozan de la presunción de inocencia. Un juez de conocimiento el que decidirá si los concejales son responsables o no de los delitos por los cuales se le hace la imputación. Y reitero, hasta ese momento ellos siempre van a gozar de ese principio de la presunción de inocencia y, por lo tanto, deben ser tratados como personas inocentes hasta que no se desvirtúe esa presunción. Son denuncias, sí, son denuncias que se presentan. De todas maneras, pues el proceso también es un proceso como que ha sido de conocimiento público para todos los ciudadanos de Río Negro. Mi Oriente entrevistó a Ricardo Giraldo, abogado del Consejo Municipal, quien explicó su conclusión luego de la audiencia. Esta imputación que hace el señor fiscal, con todo respeto, no creo que aguante un proceso ante un juez de conocimiento. Por cuanto se omitió en la imputación hacer referencia a múltiples procesos que generaron el que se hubiese hecho una convocatoria en audiencia reservada. Además, la fiscalía hace, para formular su imputación y tener peso jurídico o soporte jurídico, el que esto tenía que ser certificado por el Consejo Nacional del Servicio Civil, lo que es completamente absurdo, porque esto es un proceso especial, regulado por la ley 1551-2012. Y se omiten varios procesos en instancias judiciales, acciones de tutela, en fin, una cantidad de procesos en los cuales el Consejo Municipal salió avante. El delito de prevaricato les fue imputado a 10 concejales por votar de manera positiva la elección de Carlos Andrés García como personero de Río Negro. Por su parte, el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales les fue imputado a los exconsejales Giovanni García y Gregorio Orjuela, el primero por haber celebrado y el segundo por haber liquidado el contrato con la empresa Ani Omega, encargada de apoyar técnica, logística y jurídicamente el proceso de elección del personero. Para la fiscalía existió un error en la celebración indebida de contratos por la idoneidad del contratista. Pero la idoneidad del contratista no la especificó. ¿Por qué? Basa su inferencia razonable de autor y participación en la comisión de este delito porque dice que no fue certificado por la Comisión Nacional de Servicios Civil, lo cual es un completo absurdo. Según el abogado del Consejo Municipal, los corporados esperan que este proceso no llegue a juicio. Además, afirmó que la fiscalía fue engañada por los denunciantes porque no mostraron todos los documentos que encierra el caso. Nosotros simplemente vamos a esperar porque es que el que tiene la carga probatoria y la carga de demostrar la responsabilidad de quienes representamos es la Fiscalía General de la Nación. Nosotros lo que tenemos es responsabilidades probatorias, pero no cargas. La carga la tiene la fiscalía. Entonces la fiscalía que impulse su proceso. Los concejales implicados son Gildardo Valencia, Luis Alfredo Espina, Giovanni García, Rodrigo Agudelo, Oscar Arias, Miguel Valencia, Dani Castaño, Daniel Arbeláez, Fernando Valencia, Omar Monroy, Alonso Rendón y Juan Sebastián Castro. Gregorio Orjuela, actual secretario de Gobierno y David Quintero, actual gerente de Somos, también hacen parte del proceso.